Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!